Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo vídeo, mando un cordial saludo a todos a todos mis suscriptores y a mis nuevos suscriptores les doy la bienvenida deseando de todo corazón se encuentren todos bien. También quiero aprovechar este momento para hacerles saber lo inmensamente agradecida que estoy con ustedes por su valioso apoyo. A todos los que nos visitan por primera vez, si las prendas que yo realizo son de su agrado, les pido de favor que me regalen un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio. Comenzamos. Los materiales para realizar nuestra prenda son 360 gramos de bebito, tiene 2 milímetros de grosor, aquí está, tijeras, seguritos, aguja estambrera y vamos a tejer nuestra prenda con gancho de 3.5 milímetros. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión vamos a tejer con un estambre que se llama bebito, tiene 2 milímetros de grosor y vamos a tejer con nuestro gancho de 3.5 milímetros. También vamos a dar inicio en el área de abajo, pero vamos a empezar tejiendo unos cuadritos muy bonitos, son los motivos de inicio para nuestra prenda. Vamos a empezar realizando 6 cadenas, recuerden que la punta de nuestro material siempre va dirigido hacia nosotros. Empezamos. Vamos a meter nuestro gancho, giramos, detenemos con nuestros dedos y por el centro vamos a sacar nuestro estambre, nuestro primer punto y así realizamos nuestra primer cadena o nudo corredizo. Me quedó muy larga esta hebrita, permítame volver a realizarlo porque como vamos a hacer un anillo o vamos a hacer un círculo para iniciar nuestro motivo, quedó muy largo. Aquí está. Vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Vamos a cerrar nuestro círculo. En la primera cadena ensartamos y hacemos un punto deslizado. Aquí está. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Estas 3, 3 de estas 5 cadenas son las que me sirven para sustituir mi primer punto alto y 2 son de separación. Voy a hacer una lazada y dentro del círculo ensarto para empezar a tejer puntos altos. Aquí tejo un punto alto, tejo un punto, tejo 2 y tejo nuevamente 2. Aquí está. Vamos a tejer nuevamente 2 cadenas de separación y vuelvo a ensartar en el centro para realizar otro punto alto. Vamos a hacer un total de 12 puntos altos con 2 cadenas de separación entre punto alto y punto alto. Ya tengo 3. Nuevamente realizo 2 cadenas de separación. Vuelvo a ensartar en el centro y empiezo a tejer mi punto alto. Tejo un punto, tejo 2 y tejo 2. Vamos a realizar esos 12 puntos altos que necesitamos y regresamos. Ya terminé de realizar mis 12 puntos altos con mis 2 cadenas de separación entre punto alto y punto alto. Aquí son 12, se los voy a contar 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y voy a terminar con 2 cadenas en sarto. En la 3er cadena 1, 2, 3 y 1 con punto deslizado. Y ya, ya termino de cerrar el centro de mi motivo. Así es como va a quedar. Nos vamos a ir al centro del primer espacio que tenemos aquí y vamos a realizar una piñita. Subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas lazada. Voy a ensartar en el mismo espacio y voy a tejer un punto alto que dejo en espera. Aquí está. Lazada, ensarto en el mismo lugar y voy a tejer nuevamente un segundo punto alto. Ya los tengo en espera. Cierro y sello. Se necesitan 3 puntos altos para cada piñita. Pero recuerden que primero realizamos 3 cadenas para poder subir. Ahora 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación lazada. Voy nuevamente al siguiente espacio que tengo y voy a tejer otra vez. Ensarto. Recuerden que hicimos 2 cadenas. Bueno, voy a ensartar en la primera, la segunda cadena, la que ustedes elijan y ahí voy a realizar mi piñita. Tejo un punto alto, dejo en espera, tejo mi segundo punto alto que también dejo en espera y tejo mi tercer punto alto para darle forma a mi piñita. Aquí están 3 puntos altos que tengo en espera. Los cierro juntos y los sello con una cadena. Porque es importante que ensartemos dentro de una cadena para que forme bien la piñita. De lo contrario, pues nada más quedan nuestros 3 puntos altos juntos. Vamos a tejer nuevamente 5 cadenas de separación. 3, 4, 5 y vuelvo a ensartar ya sea en la primera o en la segunda cadena que tengo de separación de la vuelta anterior y voy a empezar a realizar mi piñita. Un punto alto, dejo en espera, lazada, ensarto, saco mi primer punto tejo, perdón, saco mi primer punto, lo tejo, tejo 2 y dejo en espera, lazada y vuelvo a hacer lo mismo con un tercer punto alto. Ya que tengo mis 3 puntos altos en espera, los cierro y los sello juntos. Aquí está. Así es como vamos a realizar esta vuelta. Nuevamente 5 cadenas de separación y vuelvo a realizar otra piñita. Ustedes eligen si es en la primera o en la segunda cadena. Pero necesito que la hagan en la cadena que ustedes elijan. Si es en la primera, bueno, pues todas las piñitas las van a hacer en la primera cadena. Si es en la segunda, todas las piñitas en la segunda cadena. 3, 4, 5. ¿Por qué razón? Porque obviamente para que se vea uniforme el espacio que queda entre piñita y piñita. Nada más es por esa razón. Si nosotros decidimos en la segunda, por ejemplo aquí, yo decido realizarla en la segunda, se va a ver un espacio más grande, más separado. Eso es todo. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Vean cómo va quedando nuestro motivo. Terminamos y regresamos. Ya terminé de realizar mis 12 piñitas. Ya nada más voy a unir para cerrar mi vuelta. Voy a tejer 2 cadenas después de cerrar mi piñita. 1, 2 cadenas y voy a unir con un punto alto. Aquí donde termina mi piñita, ensarto, saco mi punto y realizo un punto alto. Tejo 1, 2 y 2. Y así es como queda. Una vez que cerramos. Vean. Bueno, pues ahora vamos a realizar en el primer espacio que está entre piñita y piñita, en el primero, vamos a realizar 5 puntos altos. Lanzada, ensarto aquí en mi primer espacio y tejo 1 punto, tejo 2 y tejo 2. Nuevamente, lazada, ensarto, tejo 1 punto, tejo 2 y tejo 2. No me tomen en cuenta este punto alto que es con el que hice la unión y cerré mi vuelta. No, ese no. Vamos a realizar 5 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos. Ahora voy a tejer 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 cadenas. Vuelvo a realizar 5 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Así es como queda, vean. Aquí me tocó el nudito del estambre, pero bueno. Y ahora vamos a unir en el siguiente espacio de nuestro motivo. Aquí en donde está entre piñita y piñita en el segundo, unimos con medio punto. Y vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Unimos en el siguiente espacio para hacer una ondita. Vean. Y aquí vamos a empezar a realizar nuevamente 5 puntos altos para tejer exactamente lo mismo que ya tejimos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Aquí está. 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y vuelvo a realizar en el mismo espacio 5 puntos altos. Recuerden que si a ustedes se les hace que tejo demasiado rápido, háganme el inmenso favor de bajar la velocidad de su video para que puedan tejer a la parte como yo estoy dando la explicación. Eso es todo. 5 puntos altos. Vuelvo a unir en mi siguiente ondita. Vean. Como va quedando mi motivo. Voy a tejer nuevamente 5 cadenas. 3, 4, 5. Voy a formar nuevamente mi ondita y vuelvo a realizar otra vez mis 5 puntos altos con sus 4 cadenas de separación y otra vez 5 puntos altos. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y regresamos. Ya terminé de realizar mi vuelta y ya nada más voy a cerrar. Aquí donde terminamos de unir estos 5 puntos altos, en lugar de hacer la ondita completa con 5 cadenas, vamos a subir con 2, 1, 2 y vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Vamos a unir aquí con un punto alto para quedar nuevamente en el centro de mi ondita. Así es como cerramos. Y de esta forma quedo en el centro de mi ondita. Vamos a hacer 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Lazada. Y voy a empezar a tejer nuevamente punto alto sobre punto alto. Recuerden que este es donde estoy uniendo. Este no cuenta. Entonces empiezo aquí donde está mi primer punto alto que corresponde a mi vuelta. Tejo un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Y ahora en el espacio que tengo aquí en el centro voy a realizar otros 3 para tener un total de 8 puntos altos. 3, 6, 7 y 8 puntos altos. Realizo nuevamente 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, lazada. Y en el mismo espacio aquí donde está la separación de mi motivo aquí en la esquina voy a tejer nuevamente 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Y nuevamente tejo punto alto sobre punto alto. Recuerden que son 5 los que tengo de la vuelta anterior en este espacio. Y entonces acompleto los 8 puntos altos que yo requiero para darle forma a esta área de mi tejido. Aquí está. Así es como queda. 2, 4, 6, 8 puntos altos. Voy a tejer 4 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4. Y aquí en donde está mi ondita voy a agarrar aquí en el centro y uno con medio punto. Así. Nuevamente 4 cadenas de separación para subir. 3, 4. Y vuelvo a realizar los puntos altos que me corresponden para tejer exactamente lo mismo que ya tejí. 2 puntos altos. 3, 4, 5. Y 3 que van dentro de mi separación de aquí de mi vuelta anterior y que forman el piquito o la esquina de mi cuadrito. Vean. Así es como queda. 4 cadenas de separación. Y realizo nuevamente mis 3 puntos altos aquí en la esquina de mi cuadrito y punto alto sobre punto alto. Y eso es todo. Vamos a terminar esta vuelta. Y una vez que terminemos regresamos. De hecho ya la última vuelta de mi cuadrito. La última vuelta de mi motivo. Pero regreso con ustedes para terminarlo de realizar. Aquí está. Ya tenemos la mitad. Vean. Vamos a tejer la otra mitad y regresamos. Ya terminé mi vuelta y nada más vamos a cerrar. Y ya es todo lo que vamos a hacer. Vean. Aquí ya terminé. Ya se acompletó lo que es un cuadrito completamente. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a unir aquí. En donde está el centro de mi ondita. Voy a unir aquí con punto deslizado. Y eso es todo. Ya nada más voy a cortar mi estambre. Para rematar este punto. Hay que dejar una hebra que no sea muy larga. Esa es cortita para después ocultarla. Aquí está mi punto. Saco, remato, cierro. Bien. Aquí está. Ya terminé de realizar mi primer motivo. Obviamente esta hebrita hay que irla ocultando para que no quede así. Y ahora vamos a tejer otro cuadrito exactamente igual a este. Y regresamos para dar la explicación de cómo vamos a ir uniendo. Muy importante. Me tejen todas las vueltas y vamos a tejer nada más hasta la mitad de la última vuelta. Porque a partir de esta última vuelta es donde vamos a empezar a unir. Pues vamos a terminar de realizar nuestro otro cuadrito. Recuerden que nada más es la mitad de la última vuelta. Y regresamos para dar la explicación de cómo unirlo. Ya terminé de tejer lo necesario para que empecemos a unir nuestros cuadritos. Bueno. Ya tejimos la mitad de esta última vuelta. Voy a tejer todavía la mitad de una de las esquinas de mi cuadro. Recuerden que son 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8 puntos altos. Aquí vamos a tejer dos cadenas. Una y dos. Vamos a tomar nuestro cuadrito y vamos a ensaltar aquí donde está una de las esquinas. Vamos a unir con medio punto. Vamos a regresar al cuadro que estamos tejiendo con 2 cadenas y tejemos nuevamente los puntos que corresponden. 2, 3 y 4 puntos altos son los que vamos a tejer de nuestro grupo de 8. En el cuarto punto alto vamos a tomar también nuestro cuadrito. Contamos 4, 1, 2, 3, 4 y ensartamos. Y ahí vamos a unir con medio punto. Nos va a quedar así. Vean. Regresamos otra vez al cuadrito que estamos tejiendo y terminamos de realizar los otros 4 puntos altos que corresponden de este grupo de 8. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2 y aquí donde están, fíjense bien, las 2 onditas que formamos de nuestro cuadro que es la orilla, vamos a ensartar también. Vamos a tomar la primera ondita, unimos con medio punto y regresamos otra vez con 2 cadenas al cuadrito que estamos tejiendo. Vamos a unir aquí en la mitad con medio punto. Vean, así es como queda, va quedando. Nuevamente 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Voy otra vez a la segunda ondita que tengo de mi cuadrito anterior. Se los voy a mostrar aquí para que vean como va quedando. Vean. Aquí están 2 onditas de mi cuadro. Que terminé. Este lo terminé completamente y este es con el que estoy uniendo. Entonces, aquí donde están estas 2 onditas, también estoy uniendo para que forme una flor en el centro. Voy a regresar con 2 cadenas y aquí voy a empezar a realizar lo que me corresponde. Mis 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y recuerden que aquí volvemos a unir con medio punto a donde están mis otros 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Lo estoy tomando por la parte de atrás. Y entonces voy a unir con medio punto. Regreso otra vez a donde está mi cuadrito. Vean como está quedando una vez que estoy uniendo. Y otra vez vuelvo a tejer los puntos altos que me corresponden y son otra vez 4. 1, 2, 3, y 4 puntos altos. Voy a hacer, recuerden que aquí me corresponde hacer 4 cadenas en la esquina. Voy a tejer 2 y voy a agarrar mi cuadrito para unir también aquí en la esquina. Por la parte de atrás, 1 con medio punto. Y regreso otra vez a donde está mi cuadrito para continuar tejiendo lo que me corresponde. Mi otro grupo de 8 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí ya no voy a unir nada. Eso es todo. Ya nada más termino de realizar mi vuelta para cerrar y ya termino mi motivo. Es lo único que vamos a estar uniendo porque aquí nada más vamos a unir nuestros cuadros de un solo lado. Vean, así es como queda. Aquí es donde estamos uniendo. Entonces déjenme les explico qué vamos a hacer. Vamos a llegar, tejemos la mitad de nuestro cuadro y tejemos nuestro primer grupo de 8 puntos altos de este lado, de esta mitad. Voy a unir 2 cadenas y voy a unir al cuadrito. Es lo primero que voy a hacer. Uno la esquina, 2 cadenas y regreso a donde tengo que tejer mis 8 puntos altos. Pero voy a tejer 4 y voy a tomar en donde está el cuarto punto alto de mi cuadrito que ya está terminado y voy a unir con medio punto. Nuevamente termino de tejer mis 4 puntos altos que me corresponden. Tejo 2 cadenas y tomo aquí la mitad de mi ondita. La uno con medio punto, regreso a mi cuadro, termino mis 2 cadenas y uno aquí donde está mi ondita. Para realizar otra segunda ondita, 2 cadenas, vuelvo a unir con medio punto, regreso a mi cuadro, tejo mis 4 puntos altos, voy a unir con medio punto en donde está mi otro grupo de 8 puntos altos de mi cuadrito y termino. Ya nada más voy a unir la orilla. Así es como queda ya unido. Vamos a terminar de realizar nuestro cuadrito y eso es todo. Una vez que termine, voy a unir la cantidad de cuadritos necesarios. Por ejemplo, aquí ya terminé de realizar mis 8 puntos altos, entonces voy a hacer mis 4 cadenas y voy a cerrar mi última vuelta. Aquí voy a unir. Y eso es todo. Fíjeme, lo tomo mejor porque si no queda muy suelto. Voy a unir de aquí abajo. Uno con punto deslizado y eso es todo. Voy a cortar mi estambre. Y voy a seguir realizando mis cuadritos y voy a seguir uniendo. Así como acabamos de hacer este. Háganme el favor de regresar el video si no les queda clara la explicación. Pero realmente no es nada complicado. En la última vuelta de nuestro cuadrito, vamos a unir nada más un lado. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a unir con medio punto. Vamos a continuar tejiendo. No hay ninguna modificación. Exactamente igual como tejimos toda la última vuelta. Nada más que vamos a ir tomando los cuadritos que ya tengamos realizados para que queden pegados. Y así es como van a ir quedando. No se les olvide, hay que ir ocultando la hebrita que se queda. Y vamos a tejer la cantidad de cuadritos necesarios para que quede lo ancho de nuestra cadera. Aquí es muy importante que cada una de ustedes se mida. Y vean cuántos cuadritos son los que requieren. Déjenme ver cuántos son los que yo voy a hacer para mi prenda. También para indicarles qué talla va a quedar. Y una vez que termine, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar los cuadritos necesarios que yo requiero para mi prenda. Hice un total de 8 cuadritos doblados ya a la mitad. Obviamente son 4. Aquí vamos a hacer... Este es todo lo que abarca alrededor de mi cadera. Entonces voy a necesitar 4 cuadritos para la espalda. Y 4 para el frente. Pero obviamente como es una prenda abierta, lo vamos a manejar de esta manera. Fíjense bien. Cada cuadrito abarca 14 centímetros. A la mitad, mis 8 motivos abarcan un total de 56 centímetros de ancho. Esta prenda va a ser para talla 36-38. Bueno, ya una vez que hayamos terminado de unir... Vean aquí están todos mis cuadritos. Ya los uní todos. Son 8. Vamos a hacer lo siguiente. Por la parte de atrás, o sea, por el revés. Aquí sí está bien marcado lo que es el revés y lo que es el derecho. Bueno, por el revés. Vamos a unir nuestro estambre. Aquí, recuerden que aquí en las esquinas tenemos 4 cadenas. Bueno, pues en la segunda voy a unir mi estambre. Anudo. Hago un nudito. Voy a sacar mi primer punto y voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. 2 que me van a servir para subir y una de separación. Y voy a empezar a realizar medios puntos altos. Voy a brincar a donde está mi primer punto alto y tejo medio punto alto ahí para realizar una casita. Voy a tejer una cadena de separación. Brinco un punto alto y en sartone que continúa para realizar nuevamente un medio punto alto. Y esta vuelta va a ser de puras casitas. Con una cadena de separación y con medio punto alto. Brinco mi punto alto y realizo mi siguiente medio punto alto. Así es como va a ir quedando. Voy a brincar el punto alto y voy a quedar en donde están las 4 cadenas que realicé y me sirven para formar una ondita. Ahí voy a realizar mi medio punto alto. Hago mi cadena de separación. Brinco una cadena y en sartone la que continúa. Lo voy a volver a realizar porque me quedó muy flojo. Aquí está. Voy a hacer mi cadena de separación. Y aquí donde está la unión lo voy a brincar. Eso lo voy a dejar y voy a ensartar en la tercera cadena. De las 4 que realicé para formar la otra ondita. Hago mi cadena de separación. Brinco una cadena y ensarto otra vez una cadena antes de donde está mi último punto alto de este grupo. Y voy a continuar realizando mis casitas brincando un punto alto y realizándolas con medio punto alto. Déjenme termino este espacio para que vean cómo va a quedar y ya no tengan ningún problema para seguir realizando ustedes sus casitas. Vean, así es como va a ir quedando. Aquí ya está otra vez la orilla de mi cuadrito. Entonces voy a hacer mi cadena y voy a brincar aquí donde está unido. Aquí es donde yo uní con medio punto. Ahí es donde voy a ensartar. Lo voy a hacer así rápido. Para nada más para mostrarles cómo queda. Nuevamente hago mi cadena de separación y brinco a donde inician mis puntos altos. Y otra vez vuelvo a repetir todo lo que ya hice. Todo lo que hice en este cuadrito otra vez. Vamos a terminar esta vuelta. Nada más les estoy mostrando aquí cómo van a quedar. Vamos a hacer, en cada cuadrito vamos a hacer lo mismo. Bueno, terminamos esta hilera de casitas y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta de casitas. Vean, aquí está. Se los puse de esta manera para que vean. Este es el revés de mi prenda y este es el derecho. Bueno, pues una vez que terminemos de realizar nuestra vuelta de casitas, vamos a continuar. Aquí vamos a subir nuevamente con tres cadenas. Recuerden, estas tres cadenas sustituyen mi primer punto alto. Una, dos, tres cadenas. Y voy a realizar aquí en mi primer casita, una piñita de dos puntos altos. El primero lo dejo en espera, cierro y sello con una cadena. Así es como va a quedar esta vuelta. Voy a realizar en cada casita, en cada espacio que tengo, voy a realizar una piñita de dos puntos altos. Voy a hacer lazada, ensarto en donde está mi casita, tejo un punto, tejo dos. Dejo en espera, lazada, vuelvo a ensartar en el mismo espacio. Voy a tejer un punto, voy a tejer dos. Y luego cierro mis dos puntos altos y sello con una cadena. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Así es como vamos a trabajar nuestra segunda vuelta para darle forma a nuestra puntada. Segunda vuelta, obviamente, después de que realizamos nuestros cuadritos, que es el inicio de nuestra prenda. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta. Esta vuelta que acabamos de terminar ahorita y esta que continúa son las que necesitamos para realizar nuestra prenda. Una vez que terminamos nuestra vuelta de dos puntos altos juntos, vamos a hacer una cadena y vamos a realizar medio punto doble en el mismo espacio. Aquí, aquí vamos a realizar medio punto alto. Vamos a hacer una cadena de separación y en donde está entre piñita y piñita, con nuestros grupos de dos puntos altos juntos, vamos a ensartar en el centro. Sacamos nuestro estambre, nuestro punto y realizamos nuestro medio punto doble. Una cadena de separación y nuevamente lazada, ensartamos aquí en el centro, tejemos nuestro medio punto doble. Eso es todo. Esta va a ser la base para realizar la vuelta que realizamos anteriormente. Así es como va quedando. Esta primera vuelta que hicimos de casitas con medios puntos altos, solo es para separar nuestros cuadros de la puntada que vamos a emplear. Pero nuestra puntada lleva esta vuelta que estoy realizando ahorita y continuamos. Una vez que terminemos de tejer esta vuelta, nuevamente vamos a realizar la vuelta de dos puntos altos juntos. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que terminemos regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta de dos puntos dobles y una cadena de separación. Vean cómo queda. Y nada más regrese con ustedes para volver a explicar la vuelta que hicimos anteriormente, que es esta de dos puntos altos. Hacemos nuestra cadena de separación y ensartamos aquí, lazada, donde están mis tres cadenas, ensarto en la tercera y eso es todo. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar tres cadenas para subir. Una, dos, tres y en el primer espacio que tenemos realizamos nuevamente dos puntos altos. El primero lo dejo en espera, tejo el segundo, cierro y sello. Y ya, otra vez vamos a realizar la misma vuelta que realizamos anteriormente. Aquí está. Me voy otra vez a donde está mi siguiente espacio. Voy a tejer un punto alto que dejo en espera. Dos, cierro y sello. No hay cadena de separación aquí, nada más la cadena que utilizamos para sellar nuestra piñita o nuestros dos puntos altos es la que lleva de separación. Cierro mis dos puntos juntos y sello con una cadena. Esa es la separación que lleva. No vamos a realizar cadenas extras. Eso es todo. Una vez que terminemos de realizar esta vuelta, nuevamente vamos a tejer nuestra vuelta de medios puntos dobles y una cadena de separación y eso es todo. Vamos a continuar tejiendo lo necesario y una vez que lleguemos a lo largo de nuestra prenda, regresamos para continuar con nuestra explicación y empezar a hacer las modificaciones para nuestra sisa. Terminamos y regresamos. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias para empezar a hacer las modificaciones de sisa y también de escote. Vamos a tejer un total de 16 vueltas tomando en cuenta las dos vueltas que requiere esta puntada. Recuerden que tejimos dos puntos altos que los cerramos juntos o piñitas como ustedes gusten llamarle. Y nuestra vuelta de cadenas que es la base para nuestra puntada. Vamos a hacer 16 vueltas. Vamos a hacer 16 vueltas y vamos a dividir exactamente en tres partes para tomar lo que son los dos frentes y la espalda. Tenemos un total de 104 grupos o piñitas. Aquí están 2, 4, 6. Las conté todas y son 104. Las dividí a la mitad. Es un total de 52 y también a la mitad para sacar la cuarta parte para los frentes. Vamos a tomar 26 grupos para cada frente. Aquí está. Van a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y aquí es donde yo voy a marcar. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Cuento mis 26 grupos y marco aquí. Los voy a marcar de esta manera porque así es como voy a dividir mi prenda. Y aquí donde quedaron ya marcadas los 26 grupos de cada lado, voy a empezar a hacer la modificación para ambas cizas y también para mi escote. Aquí en la parte de enfrente vamos a hacer una ligera disminución para abrir nuestro cuello. Vamos a empezar como corresponde. Aquí terminé mi vuelta donde van la base para realizar mis puntos altos. Entonces voy a tomar. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí inmediatamente donde me corresponde hacer mi grupo o mi piñita, nada más voy a realizar un punto para hacer una disminución. Y ya voy a empezar a tejer mi puntada como corresponde. Voy a hacer 2 puntos altos juntos. Dejo un punto, lo dejo en espera y vuelvo a tejer el segundo. Cierro juntos y sello. Voy a tejer hasta llegar aquí a la orilla. Una vez que llegue aquí, regreso con ustedes para empezar a darles la explicación de cómo vamos a hacer la disminución para darle forma a nuestra ciza. Permítame continuar tejiendo y regreso con ustedes. Ya tejí 20 grupos sin tomar en cuenta los 2 puntos que quedan aquí en la orilla. Son 20 grupos de 2 puntos altos juntos. Y voy a tejer aquí el último. Para empezar a hacer disminución, tejo mi punto alto que dejo en espera. El segundo que corresponde y en esta ocasión para empezar a darle forma a nuestra ciza, voy a tomar el siguiente espacio y voy a tejer un punto alto también, pero voy a tomar 3. Vean. Y cerramos juntos, sellamos con una cadena. De aquí a aquí, empiezo a darle yo forma a mi ciza. Es la forma en que lo vamos a hacer. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer una cadena. Y encima de nuestro grupo, que quedó de 3 puntos altos juntos, vamos a empezar a tejer nuestro medio punto doble. Una cadena de separación y ya continuamos tejiendo lo que corresponde. Recuerden que aquí hacemos una cadena de separación y empezamos a tejer nuestros medios puntos dobles para que sea la base de nuestra siguiente puntada. Me regreso toda la vuelta sin hacer ninguna otra modificación hasta que continúe con la otra vuelta. Vean, aquí es donde estamos empezando a dar forma a nuestra ciza, estamos abriendo y también, aunque sea muy ligero, aquí ya disminuimos un punto. Vamos a terminar esta vuelta y regresamos para continuar con la explicación de cómo vamos a seguir haciendo nuestras disminuciones para darle forma tanto a ciza como a escote. Termino esta vuelta y regreso con ustedes. Ya llegué aquí a la orilla donde va mi escote y recuerden que aquí tenemos este grupo de 2 puntos altos juntos y ya están aquí 2 puntos altos. Vamos a tejer y vamos a ensartar aquí donde están estos 2 puntos altos. Aquí ya estamos haciendo nuevamente disminución, ya estamos eliminando otro punto para darle abertura a nuestro escote. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a realizar inmediatamente nuestros 2 puntos altos juntos porque ya disminuimos un punto aquí. Vean, si eliminamos nuevamente aquí otro punto alto entonces vamos a ir abriendo demasiado. En la siguiente vuelta entonces ya hacemos disminución. Cerramos nuestros 2 puntos altos juntos, sellamos con una cadena y continuamos con nuestra puntada normal. Es muy poco lo que vamos a abrir para el escote, solamente es un poco para obviamente para que no nos quede parejo. Entonces vamos a continuar haciendo disminuciones para el escote y para la ciza, también ya va a ser poquito nada más. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta y una vez que llegué otra vez a la orilla donde está la sisa, regreso con ustedes para indicarles cómo vamos a hacer nuestra siguiente disminución. Vean, aunque sea poquito ya se ve cómo está abriendo, ya está inclinando nuestro tejido para abrir el escote. Termino y regreso. Ya llegué a la orilla de donde le estamos dando forma a nuestra sisa. Vean, aquí tengo mi marcador donde estamos separando uno de los frentes, obviamente esto ya corresponde a la espalda. Bueno, pues aquí nos queda un espacio donde vamos a formar todavía una piñita o nuestro grupo de 2 puntos altos. Y vamos a tomarlo exactamente como lo hicimos en la vuelta anterior. Vamos a tejer un punto alto, el segundo y vamos a tomar la orilla aquí donde está mi medio punto para tejer 3 puntos altos puntos y cerrarlos. Aquí ya estoy empleando otra disminución. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y de la misma manera vamos a tejer una cadena, realizamos nuestro medio punto doble y empezamos a tejer lo que corresponde. Aquí brinco hasta donde está mi grupo de 2 puntos altos para formar mi cadenita. Y ya, tejo mi vuelta pareja, igual. Vean. Voy a continuar tejiendo hasta llegar nuevamente a la orilla del escote. Y recuerden que aquí hay que seguir haciendo disminuciones para abrir nuestro cuello. Entonces vamos a continuar tejiendo esta vuelta que son nada más de medios puntos dobles y una cadena de separación. Y es la base que nos sirve para poder realizar nuestra siguiente vuelta de piñetas o de 2 puntos altos juntos. Ya casi la voy a terminar, nomás les estoy platicando para que pueda continuar yo tejiendo. Y vean ustedes como terminamos esta vuelta. Miren, ya llegué aquí a la orilla. Y vamos a cerrar igual. Aquí ya nada más está el grupo de 3 puntos altos juntos. Entonces voy a terminar esta cadena y ensarto aquí para formar la base de mi siguiente vuelta. Y aquí ya nada más voy a tejer un medio punto doble. Ya no voy a hacer cadena de separación. Voy a dar vuelta mi tejido y aquí voy a subir con las 3 cadenas que corresponden. Aquí yo ya estoy haciendo disminución. Y empiezo a tejer lo que me corresponde, 2 puntos altos juntos o una piñita. Cierro y sello. Vean. Aquí es donde empecé a hacer mis disminuciones y yo obviamente aquí es como se está inclinando mi puntada. De regreso voy a hacer exactamente lo mismo. Llego y no voy a tomar ninguno de estos 3 puntos juntos. O sea, obviamente los voy a tomar nada más por uno, no lo voy a tomar por separado. Y continúo tejiendo mi puntada normal. Mis 2 piñitas juntas, perdón, mis 2 puntos altos juntos o la piñita que voy a realizar en cada uno de los espacios. Para poderle dar forma a esta puntada. Vean aquí está. Ya como está abriendo. Vamos a llegar nuevamente aquí a donde está la sisa. Y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé mi vuelta. Ya llegué aquí a la orilla donde vamos a continuar haciendo nada más una modificación. Este es mi espacio para realizar mi última piñita. Y voy a hacer mis 2 puntos altos juntos que corresponden. Y vamos a tomar nuestro último punto como lo hemos venido haciendo. Aquí donde está el medio punto doble voy a tejer un punto alto para tener 3 y cerrar los puntos. Ya esta es mi última disminución que voy a hacer para la sisa. Sello con una cadena. Doy vuelta a mi tejido y ya a partir de aquí voy a empezar a tejer ya nada más parejo. Voy a hacer una cadena para subir. Realizo mi medio punto doble aquí donde está mi piñita. Y ya continúo tejiendo lo que corresponde. Una cadena y pinco hasta donde está la separación entre piñita y piñita. Aquí ya voy a realizar de vuelta. Cuando venga la otra vuelta, perdón. Voy a realizar mi piñita o mis 2 puntos altos juntos. Y ya voy a tejer parejo. Ya no voy a hacer ninguna disminución para el área de la sisa. Donde si voy a hacer haciendo disminuciones es para el escote. Es donde voy a continuar abriendo para darle forma y espacio al área del escote o del cuello. Voy a tejer toda mi vuelta. Recuerden que esta es la base para poder realizar nuestras piñitas. Ya voy a terminar. Una vez que llegue aquí a la orilla, explicamos cómo continuamos haciendo nuestras disminuciones. Y ya vamos a tejer todo parejo. Aquí está. Recuerden que aquí... Tejemos nuestro último medio punto doble. Y vamos a tejer otro aquí donde está mi piñita. Una vez que de vuelta mi tejido, ya nada más voy a tomar uno. Yo ya estoy disminuyendo aquí un punto. Subo con 3 cadenas y nuevamente empiezo a realizar mis piñitas o mis 2 puntos altos juntos. Aquí está. Y vamos a continuar haciendo disminuciones hasta obtener nada más 14 piñitas o 14 grupos de 2 puntos altos juntos. Es la cantidad de disminuciones que vamos a hacer. Y es lo que yo necesito que me quede de ancho el área de mi hombro. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Todavía tengo 2 o 3 piñitas más para seguir haciendo disminuciones. Una vez que llegue aquí a las 14, voy a dejar de hacer disminuciones y ya voy a tejer todo parejo. Permítame continuar con esta vuelta una vez que termine de hacer las disminuciones que se requieren. Igual como lo he estado haciendo ahorita. Vamos a continuar disminuyendo aquí en el escote. Y ya vamos a tejer todo parejo. Termino esta vuelta y regreso con ustedes. Ya terminé mi vuelta y ya llegué aquí a la orilla donde estoy tejiendo y dándole forma a la sisa. Y recuerden que aquí ya no vamos a hacer disminuciones. Aquí ya vamos a tejer parejo. Entonces aquí está el espacio donde voy a tejer mi piñita o mis 2 puntos altos juntos. Lo voy a hacer normal. 2 puntos altos juntos. Cerro, cierro, sello y voy a tejer aquí un punto alto, que es la orilla. Ya tejo parejo. Voy a dar vuelta mi tejido y continúo con mi puntada como corresponde. Aquí ya les estoy marcando cómo va quedando mi cuello, cómo estoy abriendo. Recuerden que les comenté que van a ser 14 grupos los que vamos a dejar ya libres y vamos a tejer todo parejo. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Todavía tenemos estas dos piñitas más para disminuir y lo que nos quede es lo que vamos a tejer hasta llegar a un hombro. Permítanme terminar de realizar esta área de nuestro tejido. Y regreso con ustedes para indicarles exactamente cuántas son las vueltas que vamos a terminar de hacer para terminar esta área. Termino y regreso con ustedes. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias y ya llegué al área del hombro. Vamos a tejer un total de 20 vueltas tomando en cuenta que cada una de estas hileras abarca dos vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 vueltas. Algo muy importante son las vueltas que yo necesito para mi prenda. Ustedes pruébense y vean si se sienten cómodas con esta área. Recuerden que es de aquí abajo de la axila lo que es la sisa y llega hasta nuestro hombro. Si ustedes se sienten cómodas con esta cantidad de vueltas, bueno, si no, pueden aumentar regularmente. Yo acostumbro a tejer esta cantidad. Una vez que terminemos ya, esta primera área ya está terminada, vamos a cortar. Recuerden que hay que dejar una hebra lo suficientemente larga para unir una vez que terminemos y tengamos que coser nuestra prenda. Cortamos nuestro estambre y rematamos nuestro punto. Vamos a anudar nuestro estambre para hacer exactamente lo mismo que ya hicimos en esta primera área. Y vamos a tejer el otro frente. Aquí está donde tenemos marcado exactamente a donde llegan las 26 piñitas. Recuerden que son 26 y vamos a tejer, vamos a dejar de tejer 4, 2, 4 y aquí vamos a unir nuestro estambre para empezar a tejer lo necesario. Aquí está mi estambre. Voy a anudar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Les voy a mostrar para que recuerden que fue lo que hicimos. Aquí están marcadas y son 2, 4 y en la quinta es donde voy a anudar mi estambre como ya lo hice y empezar a tejer. Aquí nada más voy a sacar lo que corresponde a un solo punto. Saco mi primer punto y tejo 3 cadenas para subir. 1, 2 y 3. Brinco a donde está mi primer espacio y empiezo a realizar mis piñitas o mis 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos que tejo juntos y cierro y sello. Y ya voy a continuar tejiendo con la explicación que ya di. Vamos a terminar esta vuelta para llegar a donde empezamos a hacer la disminución para nuestro escote o nuestro cuello. Aquí estamos tratando de ocultar la hebrita de nuestro estambre que ya anudamos. Aquí está. Voy a tejer hasta llegar aquí a la orilla y una vez que llegue regreso con ustedes para recordarles cómo es que hicimos la disminución para darle forma a nuestro escote. Termino y regreso. Ya llegué aquí a la orilla y es donde está nuestro escote y vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones. En esta área, en este espacio, tendríamos que realizar una piñita. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más vamos a tejer un punto alto y vamos a agarrar el punto de la orilla. Obviamente aquí ya estamos haciendo nuestra disminución y cerramos estos dos puntos juntos, sellamos. Vean, aquí va a quedar así. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar subiendo aquí. Perdón, vamos a hacer una cadena y hacemos nuestro medio punto doble, una cadena de separación y brincamos, fíjense bien, hasta este espacio para realizar nuevamente nuestro medio punto doble. Y ya vamos a terminar de hacer nuestra vuelta como corresponde. Esta vuelta, recuerden que nada más es medio punto doble con una cadena de separación y eso es todo. Voy a llegar, voy a darle la explicación de otra vuelta, pero obviamente esto ya lo hicimos, ya di esta explicación. Solamente es para que vean que es exactamente lo mismo, es el otro frente de nuestra prenda. Permítanme terminar esta vuelta, llegar hasta donde está la sisa y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya llegué aquí a la orilla de nuestro tejido, donde estamos dándole forma a nuestra sisa y ya nada más voy a hacer una cadena. Voy a hacer aquí en este último espacio, voy a tejer mi medio punto doble y obviamente como aquí estamos haciendo disminución, nada más voy a realizar otro medio punto doble para tomar la orilla y que no se corte así muy feo el tejido. Bueno, vamos a dar vuelta y vamos a subir aquí con dos cadenas, una y dos. Y vamos a realizar aquí lo que nos corresponde, es una piñita o dos puntos altos juntos. Y ya continuamos con nuestra vuelta normal. Vamos a seguir haciendo nuestras disminuciones en el escote y también aquí en la sisa, recuerden que ya nada más se hace una disminución más. A ver, déjenme corroborar. Si no recuerdan, ustedes regresen el video y ven la explicación porque es exactamente la misma. Aquí ya nada más vamos a hacer otra disminución más. Vean, aquí está, es una, dos y tres disminuciones. Estas son las que hacemos para darle forma a nuestra sisa. Y aquí en el escote, obviamente, sí continuamos haciendo disminuciones hasta obtener nada más 14 grupos de dos puntos altos juntos o nuestras 14 piñitas. La explicación ya está dada. Ustedes, si se les complica un poquito, bueno, entonces regresen el video, lo vuelven a ver. Bien importante, si ustedes creen que estoy tejiendo muy rápido, bajen la velocidad de su video. Háganme ese inmenso favor y de esa manera pueden ir ustedes tejiendo a la par conmigo conforme voy dando yo la explicación. Vamos a terminar de tejer esta área que es el segundo frente de nuestra prenda. Y una vez que terminemos, regresamos para empezar a dar la explicación de cómo vamos a manejar nuestras disminuciones para el área de la espalda, que es exactamente lo mismo, pero obviamente las voy a orientar. Vamos a terminar de realizar nuestro segundo frente y una vez que terminemos, regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar el otro frente de la prenda. Vean, aquí están los dos, nomás que aquí tengo doblado lo que corresponde a la espalda para que se puedan apreciar las dos partes de enfrente. Aquí vamos a terminar de rematar nuestro punto. Vean cómo queda nuestra puntada. Créanme que queda muy bonita. Tiene aquí un efecto muy bonito en cada terminación. Aquí donde terminamos de realizar nuestros dos puntos altos juntos y aquí en esta vuelta de cadenitas forma muy bonito. Bueno, pues vamos a rematar nuestro punto. Cortamos nuestro estambre. Recuerden que hay que dejar una hebrita para poder unir y ya no haya necesidad de estar haciendo nudos ni estar en nada. Aquí dejamos nuestra hebrita y esta nos sirve para unir una vez que terminemos de realizar nuestro tejido y empecemos a unir nuestras piezas. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para nuestra sisa y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vean, aquí yo tengo marcado donde está exactamente la mitad y divide la parte de enfrente y obviamente para la parte de la espalda. Voy a tomar en cuenta aquí donde está mi separador. Le voy a contar 1, 2, 3 y en este que es el cuarto voy a anudar mi estambre. Aquí está. Tomo mi estambre, lo anudo aquí, hago un nudito y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos para los dos frentes que tejimos. Vamos a hacer en tres ocasiones disminuciones para darle forma a nuestra sisa. Recuerden que así lo hicimos, miren, aquí está 1, 2, 3 veces, hicimos disminución y después vamos a tejer todo parejo. Bueno, pues aquí, este, esta cuarta es donde hicimos nuestro nudito, donde anudamos nuestro estambre. Solo nos sirve para levantar nuestras cadenas y de esta manera formar la curvita de nuestra sisa. Pasamos a nuestro primer espacio que tenemos inmediatamente y empezamos a tejer nuestras piñitas o nuestros grupos de dos puntos altos juntos y cerramos o sellamos con una cadena. Bien, así es como va a quedar. Continúo tejiendo todo lo que corresponde. Toda mi vuelta la voy a hacer igual, exactamente como hemos estado trabajando hasta ahorita. Esta va a ser una prenda muy fácil porque pues lo único que tiene un poquito más de, no de complicación, pero que es un poquito más laborioso, pues son los cuadritos que realizamos para el área de abajo. Pero de para allá toda la demás prenda lleva una puntada totalmente fácil, aunque voy a ser bien honesta con ustedes, es una puntada que queda muy bonita. No sé si ustedes alcancen a apreciar aquí, como queda nuestra puntada, pero una vez que ustedes se animen y la realicen o la tejan, se van a dar cuenta que queda muy muy bonita. Bueno, pues vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta y cuando lleguemos aquí en la orilla, obviamente no vamos a llegar hasta donde está el separador que está dividiendo mitad y mitad. No, vamos a contar, es que aquí ya tengo yo preparado mi separador. Vamos a contar a partir de aquí igual, 1, 2, 3 y 4. En este voy a meter mi separador para que vean que voy a tejer nada más hasta aquí. Uno antes, porque aquí donde puse mi separador es donde voy a tomar nada más un punto alto para hacer la curvita. Obviamente esa piñita o ese grupo de dos puntos altos juntos ya no lo voy a tejer. Pues permítanme continuar tejiendo, esto obviamente ya sabemos hacerlo. Voy a terminar mi vuelta a llegar hasta la otra orilla y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta, ya llegué aquí donde está mi separador. Vean, como les comenté, vamos a tejer aquí este espacio, aquí sí vamos a alcanzar a realizar todavía mis dos puntos altos juntos, cierro y sello. Pero aquí donde puse mi separador solamente voy a levantar un punto alto, obviamente es la orilla. Y es para darle un poquito de curvatura aquí a este espacio. Eso es todo. Me quedo muy abierta, déjenla volver a hacer otra vez. Bueno, pues entonces ya vamos a hacer exactamente las mismas, las mismas, las mismas disminuciones que hicimos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido, recuerden que aquí me corresponde hacer una cadena y realizar en el primer punto alto un doble medio punto. Hago mi cadena de separación y ensarto hasta donde está mi segundo espacio, este no, aquí. Y cuando ya venga de regreso, bueno voy a continuar ahorita tejiendo esta vuelta, déjenme apuro hacerla. Y ya cuando venga de regreso vamos a hacer otra disminución en la siguiente vuelta. Recuerden que las disminuciones las realizamos en esta vuelta de dos puntos altos juntos o de nuestras piñitas. Permítanme terminar esta vuelta, llegar a la otra orilla y regreso con ustedes para recordar cómo hacemos nuestra disminución. Bueno, termino y regreso con ustedes. Ya terminé de realizar mi vuelta, ya llegué aquí a la otra sisa, a la orilla y vean, todavía me quedan dos grupos de dos puntos altos juntos o dos piñitas y vamos a hacer lo siguiente. Una cadena y vamos a realizar todavía esta, pero aquí es donde hacemos nuestra disminución y eliminamos la segunda, que es la que está en la pura orilla. Realizamos otro medio punto doble. Vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres cadenas y ya continuamos realizando nuestros dos puntos altos juntos y ahorita van a ver cómo ya eliminamos obviamente un grupo. Aquí está, vean, este ya se eliminó, es mi disminución. En la próxima vuelta también voy a eliminar este. Pues vamos a continuar tejiendo nuestra vuelta. Vamos a terminar esta vuelta y cuando lleguemos a la otra orilla vamos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que para la sisa hicimos disminución en tres ocasiones y así es como vamos a terminar de hacer nuestras disminuciones. Nada más realizamos tres y continuamos tejiendo todo parejito. Permítanme terminar esta vuelta y regreso con ustedes para recordar cómo se hace la disminución del otro lado. Ya terminé mi vuelta, ya llegué aquí a la otra orilla y de este lado lo vamos a manejar de esta manera. Vamos a tejer nuestra piñita o nuestros dos puntos altos juntos y para hacer nuestra disminución vamos a tomar también el punto de la orilla. Entonces este grupo me queda de tres puntos altos juntos, cierro y sello. Así es como me va a quedar esa disminución. Ahora doy vuelta a mi tejido, hago mi cadena que me corresponde y realizo mi medio punto doble encima de mi grupo de tres puntos altos juntos. Hago mi cadena de separación y voy a brincar hasta el siguiente espacio que tengo. De esta manera yo ya eliminé este grupo de tres puntos altos juntos. Y ya, así es como voy a manejar las disminuciones de este otro lado porque obviamente no lo puedo hacer igual. Voy a continuar tejiendo mi vuelta y van a hacer sus disminuciones como ya la indiqué, tanto de un lado como del otro. Recuerden que son tres disminuciones, en tres ocasiones vamos a disminuir para darle forma a nuestra sisa. Así como ya lo hicimos en la parte de enfrente. Vean como va quedando, ya va abriendo para poderle dar forma a nuestra sisa. Pues vamos a continuar tejiendo, no se les olvide, son tres disminuciones, en tres ocasiones. Una vez que terminemos ya nos queda totalmente parejo. Obviamente yo todavía no lo realizo y no sé con exactitud cuántos grupos o cuántas piñitas nos van a quedar. Pero vamos a continuar tejiendo y una vez que termine, regreso con ustedes y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar el área de la espalda. Vean aquí está. Esta es la parte del revés. Y aquí está ya terminado. También los dos frentes, vamos a acomodarlo para que vean cómo queda. Y ya nada más vamos a unir ahorita nuestros hombros. Vean así es como queda. Aquí está lo largo. Realmente es una prenda corta, no es larga esta prenda en esta ocasión. Regularmente suelo acostumbrar a tejer prendas largas en esta ocasión, pues es cortita nuestra prenda. Bueno, aquí donde terminamos de tejer la parte de la espalda, ya no necesitamos cortar la hebra, una hebra larga. Porque ya lo hicimos en los dos frentes, dejamos nuestra hebrita para poder unir nuestros hombros. Entonces aquí ya lo único que vamos a hacer es cortar una hebra cortita para después poder ocultarla. Como les comenté, este es el revés de mi prenda. Entonces voy a poner frente con frente o derecho con derecho. Aquí voy a voltear. Aquí está, este es el derecho. Y voy a unir los hombros, obviamente. Pongo mi prenda derecho con derecho. Estoy volteándola. Para que el revés quede por arriba. La parte del derecho de ambas, bueno, de toda la pieza, de toda la prenda, queda por dentro. En esta ocasión, realizamos toda la prenda en una sola pieza. Es raro que yo haga las prendas así porque a mí se me hace más pesado. Pienso y considero que se hace más pesado tejer las vueltas así todas largas. Pero es una prenda cortita y pues obviamente no queda tan pesada nuestra prenda. Vean, aquí está. Ya nada más vamos a unir nuestros hombros. Aquí está como queda nuestra sisa, el área de nuestra manga. Y aquí tengo mi hoja estambrera. Recuerden que la costura, nada más les doy, como quien dice, la muestra. Nada más les pongo una muestra para que sepan y vean cómo lo hacemos. Pero realmente cada prenda que requiere de costura, pues obviamente hacemos nuestra costurita. Aquí está. Vamos a tomar nuestro primer punto. Este es mi primer punto. Saco mi estambre, vuelvo a dar otra pasadita. Recuerden que el primer punto hay que pasarlo dos veces para que quede reforzada nuestra costura. Aquí está. Y ya continuamos tejiendo, continuamos uniendo todo, 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 todo la orilla de nuestra costura porque es nuestro hombro. Aquí está. Punto por punto. Vamos a unir bien todos nuestros hombros y una vez que terminemos, regresamos y empezamos a dar la explicación de cómo vamos a realizar nuestras mangas. Bueno, de una vez me voy a adelantar un poquito con respecto a lo de las mangas. Vamos a tejer dos cuadritos para cada manga, exactamente igual como lo hicimos para nuestra prenda en el área de abajo de la cadera. Vamos a realizar dos cuadritos, dos motivos y para empezar a dar la explicación de cómo vamos a realizar nuestra manga. Obviamente va a llevar la misma puntada y todo. Bueno, así vamos a continuar tejiendo hasta terminar de unir los dos hombros. También unimos esto y vean, así es como queda aquí el área de mi cuello, de mi escote. Termino de unir mi hombro, ya nada más puse la muestra y aquí les digo hacia grandes rasgos, hacemos dos cuadritos y los vamos a unir. Recuerden que ya esta explicación también ya la di. Voy a hacer dos cuadritos y cuando los tenga listos, termine mi costura y tengan mis dos cuadritos listos, regresamos. Para empezar a dar la explicación de cómo vamos a realizar nuestra manga. Ya terminé de unir los hombros, vean aquí ya está la costura. Y ahora vamos a empezar con las mangas, así es como queda ya una vez que terminamos de unir nuestra prenda. Bueno, aquí está. Y ya ahora empezamos con nuestras mangas. Recuerden que les comenté hace un momento que íbamos a hacer dos cuadritos. Aquí ya está el primero. Y este es el segundo. Recuerden que primero terminamos uno, este lo terminamos en su totalidad. Y para unir, vamos a hacer lo siguiente. Tomando nuestro cuadrito que ya está terminado por el revés, hacemos dos cadenas y tomamos nuestro motivo que está terminado por la parte de atrás, ensartamos aquí en la esquina y unimos con medio punto. Tejemos dos cadenas y regresamos al motivo que estamos realizando. Y vamos a hacer cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y aquí ya me corresponde hacer punto alto sobre punto alto. Cuatro. Y voy a unir también por la parte de atrás. En el cuarto punto alto con medio punto. Uno, dos, tres. Aquí en el cuarto ensarto y tejo medio punto. Y regreso nuevamente al cuadrito o al motivo que estoy realizando. Termino mis cuatro puntos altos que me corresponden. Uno. Dos. Tres. Cuatro puntos altos. Aquí voy a hacer dos cadenas. Una, dos cadenas y voy a unir a la primera ondita que tengo aquí. Vean. Aquí son cuatro cadenas. Bueno, pues ahí voy a unir con medio punto también. Tejo nuevamente dos cadenas y regreso a mi motivo que estoy realizando. Y voy a unir aquí en el centro. Con medio punto. Nuevamente dos cadenas. Vuelvo a regresar al otro motivo. Y voy a unir también aquí en el centro de esta ondita que tengo. Recuerden que la última vuelta son dos onditas aquí en el centro. Entre abanico y abanico. Uno con medio punto y regreso nuevamente. Para realizar los otros ocho puntos altos que me corresponden de esta vuelta. Empiezo. Uno. Dos. Tres. Y recuerden que en el cuatro vuelvo a unir. Cuatro. Aquí regreso al cuadrito que ya tengo terminado. Cuento cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí en el cuarto es donde voy a ensartar para unir con medio punto. Y regreso y regreso y continúo realizando los otros cuatro puntos altos que me faltan para terminar de realizar este lado de mi abanico. Uno, dos, dos, tres, cuatro puntos altos. Me corresponde hacer dos cadenas y unir en la otra esquina de mi motivo. Dos cadenas para regresar y continúo realizando los ocho puntos altos que me corresponden de este lado de mi motivo. Ya les voy a mostrar nada más. Y así es como queda. Vean como queda una vez que terminamos de unir nuestros motivos. Vamos a terminar de realizar este motivo. Y ahorita que termine, regreso con ustedes para continuar dando la explicación de cómo vamos a realizar nuestra manga. Ya terminé de unir mis motivos. Aquí está, vean. Este va a ser el puño de mi manga. Dos motivos son suficientes porque sí queda bastante ancho. Recuerden que son 14 centímetros lo que mide. Bueno, aquí terminé yo mi motivo y voy a unir mi estambre en una de las esquinas para empezar a realizar mi manga. La vamos a hacer abierta. Recuerden que hay que voltear. Este es el derecho. Voy a voltear por el revés para empezar a realizar mis vueltas por el lado del revés. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en mi prenda. Aquí ensarto. Y voy a anudar mi estambre. Aquí está. Me enredo yo sola. Hago dos nuditos para que no se vaya a zafar. Uno. Y dos. Y una vez que los tengo aquí, empiezo a sacar mis puntos. Saco mi primer cadena y voy a realizar dos cadenas para subir. Una, dos y una tercera. Que me va a servir de separación. La azada. Y aquí voy a brincar una cadena y empiezo a realizar mis puntos altos. Medios puntos altos. En el primer punto alto realizo uno. Medio punto alto. Aquí está. Y está mi primer casita. Hago una cadena de separación. La azada. Y recuerden que brincamos un punto de vivaz. En este caso, obviamente, de mi motivo. Y realizo otra vez medio punto alto. Cadena de separación. Brinco un punto. Y vuelvo a realizar otro punto alto. Y así es como vamos a tejer nuestra vuelta de casita. Recuerden que esto ya lo hicimos. Solamente lo estoy haciendo con la finalidad de recordarles. Una cadena de separación. Brinco mi punto alto. Y ensarto en la cadena que empieza. Otra vez. Cadena de separación. Brinco una cadena. Y ensarto en la que continúa. Para realizar mi casita. Y aquí. Fíjense bien. Voy a brincar hasta donde está. Una, dos. La tercera cadena. Recuerden que realizamos cuatro. Aquí de separación. Bueno. Pues puede ser la tercera. De aquí del punto alto hacia el centro. O la segunda. Del centro hacia el punto alto. Y tejo. Mi medio punto alto. Así. Y ya. Continúo tejiendo. Exactamente igual. Con las mismas separaciones que hicimos. En la prenda. Así es como vamos a tejer esta vuelta. Como les comento. Esta explicación. Yo ya la di. Si no recuerdan exactamente. Como hay que hacerlo. Pues entonces. Les voy a pedir de favor. Que regresen. Hacia donde está. Este. El inicio del video. Para que sepan exactamente. En donde vamos a acomodar. Nuestras casitas. Tempramos esta vuelta. Y regresamos. Para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar. Mi vuelta de casitas. Bien. Aquí está. Y vamos a empezar. Esta vuelta me va a servir. Para empezar a emplear mi puntada. Vamos a subir con tres cadenas. Una. Dos. Y tres. Y voy a hacer. En cada casita. Dos puntos altos juntos. O una piñita. Cierro. Y sello. Dos puntos altos. Obviamente aquí. En esta ocasión. Nada más. Esta vuelta de casitas. Es con la finalidad. De marcar y separar. Nuestros motivos. De la puntada. Que vamos a emplear. Esta es la única finalidad. Porque recuerden. Que una vez que terminemos. Esta vuelta. Empezamos a hacer. Medio punto doble. Aquí. Entre piñita y piñita. Y una cadena de separación. Pero obviamente aquí. No la tenemos. Aquí nada más. Estamos realizando. Sobre las casitas. O en medio de las casitas. Nuestras piñitas. O nuestros dos puntos altos. Juntos. Bueno. Terminamos esta vuelta. En cada casita. Vamos a realizar. Nuestros dos puntos altos juntos. Y. Nuestra cadena. Con la que sellamos. Eso es todo. Terminamos esta vuelta. Y regresamos. Para continuar. Con nuestra explicación. Ya terminé. Mi vuelta. De dos puntos altos juntos. Fíjense bien. Alcancé. Un total de 26 grupos. De dos puntos altos juntos. O de piñitas. Como ustedes gusten llamarle. Vamos a continuar. Con la. Con el punto. O la puntada. Que corresponde. Recuerden que aquí. Hago una cadena. Y realizo. Medio punto doble. Aquí. En donde está. Mi punto alto. Hago una cadena. De separación. Y en salto. Hasta donde está. El siguiente espacio. Obviamente. No lo voy a hacer aquí. En la primera separación. Y ya. Continúo realizando mi vuelta. Que es una cadena de separación. Y entre piñita y piñita. O entre grupo y grupo. Realizo medio punto doble. Cadena de separación. En salto. Y realizo medio punto doble. Esto. En esto consiste. Esta segunda vuelta. Y esta es la base. De mi puntada. Obviamente. De piñitas. O de dos puntos altos puntos. Vamos a terminar rápido. Esta vuelta. Y regreso. Porque les voy a explicar. Cómo vamos a ir aumentando. Para darle más este. Para hacer más grande. Lo que ya corresponde. A nuestra manga. Termino la vuelta. Y regresamos. Ya terminé mi vuelta. Ya llegué aquí en la orilla. Y vean. Este es mi última separación. Bueno. Mi último grupo. Aquí. Donde están mis tres cadenas. Con las que subí. Voy a realizar. Mi último medio punto doble. Aquí está. Voy a dar vuelta. Mi tejido. Y aquí. Donde está mi medio punto. Encima del medio punto doble. Voy a ensartar. Y subir con tres cadenas. Una. Dos. Y tres. Lazada. Y realizo. Un punto alto. En el mismo lugar. Este ya es aumento para mí. Voy a sellar como si fueran dos puntos altos juntos. Porque es una cadena de separación. Y fíjense bien. Este es mi primer espacio. Aquí voy a realizar. Mis dos puntos altos juntos. Por esa razón. Estos dos que realicé aquí en la orilla. Ya son aumento. Y continúo haciendo mi vuelta normal. Todo. Toda. En cada espacio voy a realizar toda mi vuelta. Mira. Esto ya los hice altos. Puntos altos separados. Y no es así. Un punto alto que dejo en espera. El segundo. Cierro y sello. Y ya continúo mi vuelta. Toda mi vuelta igual como lo hicimos con nuestra prenda. Una vez que llegue a la orilla. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí al inicio. Voy a tejer dos puntos altos juntos en donde está mi medio punto doble. Vamos a terminar esta vuelta. Y una vez que llegue a la orilla. Regreso con ustedes para continuar dando la explicación de cómo vamos a manejar nuestros aumentos. Nuestra puntada es exactamente la misma. Termino y regreso. Ya llegué aquí a la orilla de esta vuelta. Y realicé mi último grupo de dos puntos altos juntos. Hice mi cadena de separación. Y aquí donde está mi medio punto doble. Que es lo que les comentaba. Voy a realizar otra vez dos puntos altos juntos. Porque este es mi aumento. Así es como vamos a estar aumentando en nuestras vueltas. Cierro mis dos puntos juntos y sello con una cadena. Doy vuelta a mi tejido. Voy a realizar mi cadena que corresponde para subir. Y aquí encima de mi grupo o de mi piñita voy a realizar mi medio punto doble. Hago una cadena de separación. Y obviamente aquí sí voy a ocupar luego luego mi primer espacio. Aquí ya me corresponde hacer otra vez otro grupo o otra piñita de dos puntos altos juntos. Ya continúo con mi vuelta normal. Voy a hacer aumento en dos vueltas. Por ejemplo, hice aumento en esta que acabo de terminar. Voy a realizar esta vuelta que es la base para poder realizar mis piñitas. Y en la siguiente vuelta también voy a hacer aumento, igual que lo hice ahorita en esta vuelta. Voy a realizar dos puntos altos juntos o subo con mis tres cadenas y un punto alto en la orilla. Recuerden que los aumentos los vamos a estar manejando en la orilla. Entonces, lo vamos a hacer en dos vueltas consecutivas. Y luego vamos a hacer la tercera vuelta sin ningún aumento, ninguna modificación. La vamos a hacer exactamente igual como la segunda vuelta que realizamos con aumento. Luego vamos a realizar otras dos vueltas en donde vamos a aumentar nuevamente. Y así es como vamos a ir aumentando, obviamente para que nuestra manga quede más amplia. Como la iniciamos del puño, nuestra manga está muy reducida. Tenemos que ir aumentando para que obviamente no nos apriete y nos quede bien. Pues ya llegué aquí a la orilla, vean. Y aquí me corresponde hacer mi cadena de separación y ensartar aquí en la orilla, porque si no, entonces se pierde este aumento. Aquí realizo yo mi medio punto doble. Y aquí está ya, este es mi aumento. Voy a dar vuelta mi tejido y nuevamente aquí donde está mi medio punto doble, voy a ensartar y subo con tres cadenas. Una, dos, tres. Realizo nuevamente un punto alto aquí en este espacio. Cierro como si fueran los dos puntos altos juntos. Cierro y sello. Lanzada y voy a tejer inmediatamente mi piñita o mis dos puntos altos juntos en el primer espacio que tengo. Independientemente de que estén aquí a un lado el aumento que yo realicé. Vean cómo queda. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces vamos a ir perdiendo los aumentos que estamos realizando. Y ya no va a ir aumentando nuestra manga. Y es lo que necesitamos que nuestra manga vaya aumentando para que ya nos quede ancha. Y pueda, y no nos quede apretada en nuestro brazo. Pues vamos a terminar esta vuelta. Y una vez que termine, llegue a la orilla. Les indico otra vez cómo vamos a hacer nuestro aumento. Y ya. Entonces vamos a continuar tejiendo. Permítanme terminar esta vuelta, llegar a la orilla. Y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya llegué aquí a la orilla. Y otra vez, vean, aquí está. Donde tengo mi medio punto doble. Voy a ensartar y voy a realizar dos puntos altos juntos. Nuevamente, este es mi aumento. Cierro y sello. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta mi tejido. Voy a hacer mi cadena. Y aquí sobre mi grupo o mi piñita voy a tejer mi medio punto doble. Mi cadena. Inmediatamente voy a realizar aquí mi medio punto doble para formar este espacio. Y obviamente, en esta vuelta que continúa, ya no voy a hacer aumentos. Ya no voy a hacer dos puntos altos aquí en la orilla. Nada más en esta vuelta. Vamos a tejer de esta manera. En dos vueltas hago aumentos. Lo estoy jalando para que ustedes alcancen a apreciar aquí donde están mis aumentos. Vean. De la primera vuelta, aquí está mi aumento. De la segunda vuelta, aquí está mi aumento. En esta tercera, no voy a hacer aumento. Después, otra vez. En dos vueltas voy a hacer exactamente los mismos dos aumentos que ya hice ahorita aquí. Continúo tejiendo de esta manera. En dos vueltas hago aumento y en una vuelta no. Hasta obtener un total de 44 grupos de dos puntos altos juntos o 44 piñitas. Eso es lo ancho que yo le voy a dar a mi manga. Ustedes vayan doblando su manga a la mitad conforme vayan avanzando en su tejido. Y ustedes ven si lo que está aumentando la manga es suficiente para su brazo. Dependiendo también de cómo les gusta usar su manga. Es muy importante eso. Si a ustedes les gustan las mangas flojitas que no les queden apretadas, entonces vayan aumentando y continúen aumentando hasta a completar. 17 hileras. Recuerden que cada una de estas hileras la componen dos vueltas. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Perdón, van a completarme 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta completar 17. Contando las dos es un total de 34. 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta completar 34 vueltas. Vamos a continuar tejiendo hasta completar las 34 vueltas que necesitamos. Y una vez que terminemos, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Recuerden que es muy importante que ustedes vayan midiendo su manga y determinen si es el ancho que a ustedes les agrada. Permítanme continuar mi tejido, terminar mi manga y regreso con ustedes. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias para empezar a hacer la modificación aquí de nuestra manga y darle término. Recuerden que les comenté que van a hacer 17 hileras. Aquí están, las voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Pero en esta última, antes de empezar a realizar la base de la siguiente vuelta, porque recuerden que hacemos una cadena aquí en la orilla y realizamos medio punto y luego empezamos a hacer una cadena de separación para formar la base de esta vuelta de nuestras piñitas o nuestros dos puntos altos juntos. Antes de empezar a hacer esa vuelta, vamos con punto deslizado para darle forma aquí a la ondita que corresponde a nuestra sisa. Con punto deslizado vamos a disminuir lo que corresponde a 4 piñitas o 4 grupos de dos puntos altos juntos. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Esta es nuestra disminución y vamos a subir haciendo una cadena y vamos a continuar realizando nuestra puntada como corresponde. Aquí vamos a hacer medio punto doble, cadena de separación y ensartamos hasta donde está nuestra siguiente separación de piñita a piñita o grupo de dos puntos altos juntos. Y continuamos con nuestra puntada normal. Vamos a tejer toda nuestra vuelta, pero antes de llegar a la otra orilla de nuestra manga, vamos a dejar de tejer, porque obviamente no tiene caso que terminemos la vuelta y nos regresemos. Vamos a suspender nuestro tejido 4 piñitas antes de llegar a la orilla. Aquí está, 2, 4 y vamos a tejer nada más hasta aquí, para que también podamos formar la ondita que corresponde. Permítanme terminar la vuelta y una vez que llegue allá a la otra orilla regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya llegué a la otra orilla de mi manga y como les comenté, aquí están, 2, 4. Esta es la última ondita que voy a formar aquí. Voy a dar vuelta a mi tejido y voy a continuar con mi puntada como corresponde. Voy a insertar aquí donde está mi medio punto doble y voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Y empiezo a realizar aquí nada más un punto alto y ya continúo haciendo mi puntada como corresponde. Esto es con la finalidad de formar, como les comenté, la ondita. Vean, aquí está. Para que embone nuestra manga perfectamente bien. Y continuamos con nuestra vuelta. Vamos a terminar de realizar esta vuelta con nuestra puntada como la estamos haciendo. Y una vez que llegue otra vez a la otra orilla regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Vamos a terminar esta vuelta y continuamos. Ya terminé mi vuelta y ya llegué aquí a la orilla y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí al inicio. En este último espacio que tengo para realizar una piñita nada más voy a hacer un punto alto que voy a dejar en espera y tomo el medio punto doble para formar la ondita. Tejiendo dos puntos juntos y lo cierro. Voy a dar vuelta mi tejido y voy a continuar con lo que corresponde. Una cadena y voy a tejer mi medio punto doble y brinco al siguiente espacio para realizar mi medio punto doble. Así. Este espacio no lo tomamos en cuenta también lo vamos a brincar como lo hicimos en la vuelta anterior. Y ya continuamos tejiendo toda nuestra vuelta normal. Y vamos a hacer también lo mismo que hicimos en esta vuelta de piñitas o de dos puntos altos juntos para esta siguiente vuelta que ya vamos a iniciar. Vamos a terminar esta vuelta de medios puntos dobles y cadenas y una vez que termine regreso con ustedes para continuar con la explicación. Ya llegué aquí a la orilla y también un espacio antes de terminar voy a brincar hasta donde están mis tres cadenas en salto y realizo mi medio punto doble. Voy a dar vuelta a mi tejido y voy a continuar de la misma manera. Voy a realizar aquí dos cadenas nada más y un punto alto exactamente lo mismo que hicimos y brincamos al siguiente espacio para realizar mi piñita cierro y sello para que me quede así. Vean cómo va quedando curva. Esta es la última vuelta que vamos a realizar para darle término a nuestra manga. Ya nada más hacemos esta vuelta perdón llegamos a la orilla y una vez que terminemos regreso con ustedes para continuar con la explicación de cómo vamos a terminar de realizar ya nuestra prenda. Vean así es como queda. Termino de realizar esta vuelta y regreso con ustedes. Ya terminé mi vuelta ya es la última y voy a hacer lo mismo. Así como iniciamos aquí termino igual. Voy a realizar un punto alto aquí en el último espacio que tengo tomo mi medio punto también realizando otro punto alto y hago dos puntos juntos. Así. Y ya eso es todo. vamos a cortar nuestro estambre no hay que cortar una hebra larga porque en este caso no es funcional porque obviamente esta hebrita no nos sirve para unir nuestra prenda. Así es que vamos a cortar nuestro estambre chiquito para poder ocultar nuestra punta rematamos nuestro punto y eso es todo. Así es como queda nuestra manga una vez que terminamos de realizarla. Vean aquí está. Y vamos a hacer otra exactamente igual con la misma explicación. una vez que tengamos ya nuestras dos mangas listas regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis dos mangas vean aquí están y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblarla obviamente por el revés para empezar a unir nuestra manga la vamos a unir ahorita aquí por separado primero primero la unimos primero la cosemos vamos a coser nuestra manga vamos a cerrarla y ya después la vamos a unir a nuestra prenda vamos a emparejarla perfectamente bien y empezamos a coserla como acostumbramos a hacer vamos a agarrar aquí en la segunda cadenita fíjense está bien aquí nuestro motivo ahí vamos a tomar nuestra segunda cadena y vamos a empezar a unirla vamos a dejar ahora si vamos a hacer un nudito a nuestro estambre aquí no hubo modo de dejar la hebra para evitar esto y vamos a empezar a coser hay que dar dos pasaditas en el primer punto para que quede bien fijo y ya continuamos tejiendo digo cerrando cosiendo punto por punto yo nada más me la quiero pasar tejiendo aquí está vean punto por punto están bien marcaditos así es que no van a batallar en lo más mínimo vamos a cerrar nuestras dos mangas y una vez que ya las tengamos cerraditas regresamos para ver la forma en que las vamos a unir ya nada más les dejo una muestra recuerden que lo acostumbro a hacer esto yo cuando voy a a coser mis prendas porque pues algo es algo que hacemos en cada prenda si se requiere costura pues ahora sí permítanme terminar de cerrar mis dos mangas y regreso con ustedes ya terminé de unir la manga vean aquí está ya la costura y ahora fíjense bien este es el revés para unirla la voy a voltear al derecho volteo mi manga y voy a marcar donde me da exactamente la mitad aquí está el área de la sisa y donde está la mitad yo ya tengo aquí marcado la voy a marcar ya vamos a unirla a nuestra prenda aquí está así es como queda nuestra manga bueno y aquí está la otra parte de mi prenda está al derecho y la voy a voltear al revés fíjense bien volteo mi prenda al revés para poder aplicar mi manga y vamos a hacer lo siguiente la manga la voy a meter aquí está la boca manga aquí es donde va mi manga incluso vean aquí está todavía yo no he quitado mi donde marqué la mitad que corresponde voy a meter mi manga que ya la tengo al derecho aquí adentro la voy a meter y una vez que ya esté adentro aquí donde tengo marcada la mitad voy a buscar también donde está la unión de mi prenda aquí está mi hombro y voy a unirlo me voy a apoyar con un alfiler para que no se me mueva y mi costura me quede parejita aquí está fíjense bien la manga está dentro y aquí donde está dividido aquí donde tengo mi separador y donde está la costura de la manga también voy a unir también lo voy a unir con un alfiler para evitar que se mueva mi costura ya está aquí y vean aquí así es como va a quedar mi manga voy a ir acomodando perfectamente bien para que me quede parejita y voy a empezar a coser aquí está vean como me queda ya una vez que termine yo de coser fíjense bien aquí está dentro espero que si me puedan este puedan apreciar bien como estamos lo estoy haciendo esta es mi prenda la manga quedó por dentro y una vez que yo voltee al derecho obviamente mi manga ya va a quedar todo por el derecho de acuerdo voy a coser ya tengo aquí bien marcado todo lo que corresponde la mitad de la sisa la mitad de la manga y voy a ir acomodando conforme yo empiece a unir mi prenda aquí está mi separador lo voy a quitar en este momento para que me permita coser pero ya tengo yo mi alfiler aquí puesto así es que ya no hay ningún problema ya tengo mi aguja estambrera con hilo y exactamente aquí donde yo tengo mi costura voy a empezar a unir aquí está y ya empiezo yo a coser vamos a coser como siempre acostumbramos nada más vamos a dejar un pedacito de estambre por fuera y empiezo a unir toda mi prenda me tocó agarrar un nudito y por si estoy batallando pero bueno aquí está voy a empezar a jalar y voy a acomodar perfectamente bien para que me quede parejita aquí están mis puntos si ustedes van viendo como les va quedando aquí está el punto de mi tejido aquí está el punto de mi otro de la manga y ya nada más voy a ir uniendo agarre aquí el alfiler y así vamos a unir todo 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 alrededor permítanme terminar de coser yo mi manga y una vez que termine regreso con ustedes hay que hacerlo bien parejito esta manga quedó al tamaño quedó perfectamente bien hay momentos en que hay necesidad de jalar por ejemplo aquí está el área este piquito se me forma porque es donde yo hice la modificación para poder darle la forma a la sisa ustedes nada más vayan acomodando eso es todo y ya continúan con su costura bien aquí están mis puntos bien marcados pues yo voy tomando punto por punto ustedes ya nada más van acomodando pues ahora sí permítanme terminar de realizar mi costura y una vez que termine regreso con ustedes para que vean como queda ya la manga unida unida y continuamos con nuestra explicación ya terminé de unir mi manga aquí está mi costura bien así es como queda recuerden que la manga se mete a quien aprenda ya volteo yo al derecho y así es como queda ya una vez que terminamos de unir les voy a mostrar cómo vamos a unir la otra manga para que quede bien claro y no existan las dudas recuerden que vamos a voltear al revés así vamos a voltear al revés nuestra manga ya la tenemos marcada a la mitad y la vamos a meter aquí donde va la manga la vamos a meter y donde tengo yo dividido aquí la mitad de mi manga y donde está la costura de mi hombro aquí voy a unir voy a poner un alfiler para que me sirva de soporte y no se mueva mi costura y aquí donde está la unión de mi manga y la mitad de mi prenda que es donde está la sisa también voy a unir con un alfiler y ya nada más abro para hacer mi costura ya expliqué cómo se hace esto vean así es como queda voy a terminar de coser nuevamente mi manga como ya se los enseñé ya se los mostré nada más quise volver a mostrarles otra vez para que quedara claro una vez que termine de unir volteo y ya quedan mis dos mangas al derecho obviamente hay que coserlo permítanme unir esta manga ya les mostré cómo hay que hacerlo y una vez que termine regreso con ustedes y ya terminamos de dar nuestra explicación ya terminé de unir mis mangas vean aquí está aquí está ya como queda nuestra prenda ya con sus mangas bien cosidas y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle sus acabados miren aquí creo que así se alcanza a apreciar cómo queda nuestra puntada es una puntada muy sencilla pero créanme que queda muy muy bonita bueno vamos a anudar aquí en la esquina de nuestro motivo aquí donde inicia o termina nuestro tejido vamos a empezar a hacer una vuelta de puras casitas todo alrededor de la prenda incluye los dos frentes el área del cuello y también toda la parte de abajo de la prenda este este detallito o este acabado que le vamos a dar también va a ser para las mangas ahorita por el momento vamos a iniciar con esto pero quiero que tomen en cuenta que la explicación ya va a ser para toda la prenda vamos a anudar nuestro estambre aquí recuerden que le saltamos aquí donde está la separación o el piquito de mi motivo de mi cuadro aquí voy a anudar en la segunda cadena mi estambre y voy a empezar a realizar mis casitas exactamente igual que como lo hicimos en toda nuestra prenda recuerden que lo hicimos por ejemplo aquí esta y también lo hicimos aquí en nuestras mangas esta vuelta de casitas también lo vamos a hacer aquí ya una vez que tengamos nuestro estambre listo vamos a sacar nuestro primer punto ensartamos sacamos nuestro primer punto ocultamos nuestra hebra y empezamos a tejer una dos y tres cadenas lazada y en el primer punto alto inmediatamente vamos a realizar medio punto alto y de esta manera ya obtenemos nuestra primer casita una cadena de separación brincamos un punto y ensartamos en el que continúa para realizar nuestro segundo punto alto y así darle forma a nuestra casita recuerden que las puntitas del estambre después nos encargamos de ocultarlas bien una cadena de separación y nuevamente vamos a brincar un punto de la base realizamos nuestro medio punto alto y así una cadena de separación y otra vez ya les indiqué como vamos brincando dándole su espacio para poder realizar cada casita así es que ya tenemos bien sabido como lo vamos a hacer vamos a realizar esta vuelta de casitas y una vez que terminemos recuerden que es todo alrededor regreso con ustedes para ver de qué manera vamos a continuar ya terminé de realizar mi vuelta de casitas todo alrededor de mi prenda vean aquí está todo 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 alrededor en la parte de abajo los dos frentes el cuello y toda la cadera vamos a continuar con una vuelta de medios puntos altos aquí en las esquinas lo único que hice fue llegar exactamente al mismo punto donde empecé hacer dos cadenas y unir eso es todo para poder dar vuelta vamos a subir con dos cadenas y dentro de cada casita voy a empezar a realizar mis medios puntos altos uno encima de punto alto medio punto alto sobre medio punto alto es lo que vamos a hacer medio punto alto recuerden que es una cadena de separación así es que vamos a emplear punto por punto para que no tejan de más ni tampoco les falte exactamente el mismo medio punto alto que empleamos para realizar nuestras casitas es el que vamos a realizar ahorita pero va a ser todo parejito de esta manera vean vamos a hacer medio punto alto dentro de nuestra casita y uno sobre el medio punto alto de la vuelta anterior y así vamos a hacer una vuelta todo alrededor nuevamente permítanme terminar esta vuelta de medio punto alto y regreso con ustedes para continuar dando la explicación de cómo vamos a darle su terminación a nuestra prenda ya terminé de realizar mi vuelta de medios puntos altos les voy a mostrar cómo va a quedar aquí en la esquina les comenté que en la vuelta de casitas hacemos un medio punto alto en el mismo espacio y dos cadenas de separación para poder dar vuelta aquí está vean cómo queda bueno pues en ese pequeño abanico que nos queda para poder dar vuelta también vamos a realizar tres medios puntos altos aquí dentro de este pequeño abanico uno dos tres medios puntos altos unimos aquí donde están nuestras cadenas y cerramos con punto deslizado y así es como termina nuestra vuelta nuestra vuelta y vean cómo se alcanza a girar bueno pues ahora vamos a dejar este punto que son las cadenas con las que subimos libre y nos vamos a pasar al segundo punto alto que tenemos vamos medio punto alto perdón vamos a subir con tres cadenas y vamos a realizar un punto alto sobre el medio punto alto que continúa para que me quede así y voy a realizar un punto alto lazada y hago mi punto alto recuerden que estas tres cadenas sustituyen mi primer punto alto y voy a hacer un segundo punto alto lazada y ahora voy a realizar un punto alto pero voy a atravesar sobre estos dos puntos que ya tengo me voy a regresar sobre el punto que me salte voy a tomar por la parte de atrás y voy a tejer un punto alto saco mi punto tejo uno jalo tejo dos y tejo dos para que me quede cruzado eso es todo voy a hacer otro punto alto brincando un punto alto perdón es medio punto alto los que tengo en mi base brincando medio punto alto en salto en el que continúa y voy a realizar un punto alto normal otro punto alto para que sean dos dos puntos altos y voy a hacer ahora el punto alto que voy a atravesar me regreso al que brinque lo tomo por la parte de atrás y voy a tejer mi punto alto saco uno dos y nuevamente dos para que me vayan quedando así cruzaditos nuevamente lazada voy a brincar mi medio punto alto uno y en salto en el que continúa para tejer dos puntos altos uno y dos aquí está vean como va quedando mi puntada no sé si se alcance a apreciar lazada y voy a regresarme al medio punto alto que dejo el que brinco ahí lo voy a tomar por la parte de atrás voy a ensartar saco y tejo un punto jalo un poquito tejo dos y nuevamente vuelvo a tejer dos y vean como va quedando mi puntada nuevamente voy a volver a brincar medio punto alto y continúo en el que sigue y tejo otra vez dos puntos altos uno y dos y así voy a hacer toda mi vuelta me vuelvo a regresar al medio punto que brinque y lo tomo por la parte de atrás aquí está lo voy a tomar por la parte de atrás y voy a tejer un punto alto atravesado tejo uno tejo dos y nuevamente dos y así voy a hacer toda mi vuelta algo muy muy importante esta puntada solamente la vamos a aplicar en todo el área de enfrente van a ser mis dos frentes aquí está y el cuello no lo vamos a hacer en la parte de abajo la parte de abajo de nuestra prenda que es el área de la cadera o la cintura ya va a quedar aquí con esta puntada nada más con esta vuelta de medios puntos altos bueno pues vamos a continuar tejiendo nuestra vuelta como ya las indique como se las indique y regresamos para continuar con nuestra explicación ya nada más va a quedar con la vuelta de medios puntos altos bueno pues vamos a continuar tejiendo esta vuelta que es la que les acabo de explicar y vamos a hacer otra cosa una vez que terminemos esta vuelta donde estamos cruzando aquí nuestro punto alto vamos a terminar y vamos a regresar con otra vuelta de medio punto alto y así es como terminamos nuestra prenda ya no hay necesidad de que se las explique punto por punto van a tejer un medio punto alto para cerrar esta puntada y eso es todo déjenme terminar de realizar estas dos vueltas que les acabo de explicar y una vez que termine regreso con ustedes ya terminé de realizar mi prenda y vean así es como queda estoy tratando de enfocarla lo más que se pueda para que la puedan apreciar en su totalidad ahorita les muestro exactamente como terminamos las vueltas para darle su acabado aquí en todo lo que corresponde al frente vean así es como le di terminación a nuestra prenda después de hacer nuestro grupito con el de dos puntos altos y con el punto alto cruzado hice como les indique una vuelta de medios puntos altos creo que no se alcanza a distinguir porque la prenda brilla mucho aquí está y en los puños ya nada más realicé lo mismo que en la parte de abajo de nuestra prenda terminamos con una vuelta de casitas y otra vuelta de medios puntos altos eso es todo obviamente ya no me entretuve para darles esa explicación porque el video creo que ya se me hizo ya se me fue demasiado largo pero obviamente todas esas explicaciones ya se las di así que ya no había necesidad de volver a repetir toda la explicación empezamos aquí con una vuelta de casitas después una vuelta de medios puntos altos nuestros dos puntos altos con el punto alto cruzado vean parece mentira pero hace un efecto muy muy bonito y terminamos con otra vuelta de medios puntos altos es la terminación que le dimos a toda nuestra prenda en la parte de enfrente y lo que es el cuello y para los puños como ya les comenté nada más una vuelta de casitas y una vuelta de medios puntos altos igual que lo hicimos en la parte de abajo todo el área de la cadera o la cintura dependiendo de lo largo que ustedes tengan su talla porque obviamente no todas las personas medimos lo mismo entonces probablemente si ustedes realizan la prenda tal y como yo les indiqué probablemente la prenda que les queda a algunas de ustedes un poquito abajo de la cintura y a otras personas les quede exactamente a la cintura así es como le damos término a nuestra nueva prenda espero y deseo de todo corazón sea de su agrado si es así les pido de favor que me regalen un like gracias a todos mis suscriptores y mis nuevos suscriptores muchas muchas gracias por el apoyo que me brindan a todos los que nos visitan por primera vez si las prendas que yo realizo son de su agrado les pido de favor que me regalen un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio el encanto y la inspiración del tejer nos vemos en un nuevo video ¡Gracias!